¿Lo vio? Era aquí. Tenías razón. ¿Cómo es? Como todos los ratones, pero lleva ropa y camina sobre dos patas. ¿Y ahora dónde está? Dentro de estas paredes. Dime, ¿este ratón lo ha visto alguien más alguna vez? No, nadie. ¿Y a ti te gustaría verlo? A mí me gustaría saber cómo hace todo lo que hace. No lo puedo entender. No te preocupes, Lucas. Juntos vamos a encontrarlo. Para que puedas preguntarle todo lo que quieras. Gracias. Prepárate para vivir una nueva aventura del ratón Pérez y sus valientes amigos. Quienes harán lo imposible para mantener el secreto de la leyenda mejor guardada de todos los tiempos. Pérez II. El ratoncito de tus sueños.